Solo siente la pasión como tu piel y mi piel se aman en la cama desnudas Bebé yo te quiero conocer, ser tu mujer, podernos amar con locura Solo siente la pasión como tu piel y mi piel se aman en la cama desnudas Bebé yo te quiero conocer, ser tu y yo, teniendo un amor sin censura Vamos a hacerlo sin mesura, dejando a un lado la cordura Yo te quiero para mi sin duda Vamos sonriendo por la calle, caminando, llegando al viaje Bienvenido a este largo viaje, papi ven y disfruta lo que te traje Boom, chiqui boom, chiqui boom, blan, blan Boom, chiqui boom, papi vente pa'ca Boom, chiqui boom, yo te doy lo que me pidas Sin temor y sin medidas Boom, chiqui boom, chiqui boom, blan, blan Boom, chiqui boom, papi vente pa'ca Boom, chiqui boom, yo te doy lo que me pidas Sin temor y sin medidas Bambu caca, ma' yo fuck you You know, I'm the man, no kill you, ma' yo fuck you Tell you fuckin' get back here, that fuckin' baboon You know, in my bone, I can't, I don't my coon Finally go soon, gotta go When you cook my girl, she gon' shout it for bill Girl, I'm only you, man, I can't, I only do, baby When I come with you, baby, I can't, you know, baby Solo sienten la pasión como tu piel y mi piel, se aman ya en la cama desnudas Baby, yo te quiero conocer, ser tu mujer, podernos amar con locura Por ti, voy a fuego por ti Y yo soy para ti Yo te quiero para mí Y vamos, pruébame, azótame Conmigo, tú pasalo, levele Vamos, llévame, provócame Quiero estar contigo hasta el amanecer Vamos, llévame, provócame Conmigo, tú pasalo, levele Vamos, llévame, provócame Quiero estar contigo hasta el amanecer Por ti, voy a fuego por ti Y yo soy para ti Yo te quiero para mí Solo sienten la pasión como tu piel y mi piel, se aman ya en la cama desnudas Baby, yo te quiero conocer, ser tu mujer, podernos amar con locura Solo sienten la pasión como tu piel y mi piel, se aman ya en la cama desnudas Baby, yo te quiero conocer, ser tu y yo, teniendo un amor sin censura Dónde está en la casa, man Me lo quito Dónde está en la casa, man y